¡Sa, sa, sabroso el partido! En la final de ascenso, la ida campeón contra campeón, el Necaxa recibiendo en su estadio, el Victoria en Aguascalientes, a los de Juárez, viene el centro dibujado, Javier Baez, ahí está Brian, pero salva Héctor Morales en la línea, Aguas con Fufu, fuego que enciende el hombre, peligro una vez más, que rayos con los rayos, Jesús Isijara, ¿para quién? Para Rodrigo Prieto, ahí está el remate, a las manos del arquero Edmundo Vázquez, mientras tanto, nos íbamos al segundo tiempo con un par de roscas, aparecía quien, la Pulga Gómez, este venezolano, que ponía a Marco Tobar en jugada, tijereteando con Eric Vera, ataca aquí, una vez más, Rodrigo Prieto en el remate, pero Edmundo Vázquez le ponía hielo a esa congeladora, mientras tanto, peligro una vez más, remate potente, Héctor Morales, y es ahí, precisamente, como la baja, la controla, ahí en el titubeo, desde larga distancia, busca, busca, viene el disparo, Józgar Gutiérrez, vistiéndose de héroe, ahora sí que dibujando la pirueta en el espacio, otra vez, nuevo remate, Leandro Carrijo, otra vez, el ex arquero de la máquina, Józgar Gutiérrez, el que nació en Guasaba y Sinaloa, muy atento, el que fue refuerzo esta temporada, venía a los rayos, minuto 78, Jair Barraza, el de Delicias Chihuahua, a Chihuahua, qué golazo, y la magia apareció, y no, no me lo perdí, Rorro, Rorro, rompe la red, y no se pega, Jair Barraza, se convierte en el héroe de la película, en el galán de esta novela, la única anotación que deja cuentas pendientes para la ciudad fronteriza, ya que Juárez buscará revancha, así se escribió la historia del primer partido, campeón contra campeón, y la pregunta continúa, ¿quién ascenderá al máximo circuito?